El coordinador de agentes del Ministerio Público, Santiago Jesús Piero Seguía, dio a conocer que no se ha denunciado el accidente que dejó como saldo 13 personas lesionadas y daños considerables. El viernes por la noche, sobre el camino a Las Tinajas, en la colonia Villarreal, un sujeto identificado como Andrés N., conduciendo una camioneta Chryler de color gris, impactó una camioneta Chevrolet de color blanco, conducida por Joel Prieto, quien trasladaba a integrantes de una iglesia cristiana, los cuales resultaron lesionados. Tenemos el reporte de varios lesionados ahí, en cuanto a esa colisión de accidente. No tenemos asegurados, sin embargo estamos abiertos para que si hay alguna afectación directa en cuanto a la teoría física de los que resultaron lesionados, se presentaran a realizar su querido denuncia. No tenemos resultado de lesiones graves, entonces esperaremos ahí que se presenten los interesados. ¿Fue recuperada la unidad responsable? Fue abandonada, el pasador se da la fuga de la persona que lo conducía, entonces esperamos ahí más información al respecto, y sobre todo la afectación de un bien jurídico para que echará a integrar a la carpeta de investigación. ¿Se investiga a quién pertenece? Como es un delito de interés de la iniciativa de parte de la querella, esperamos que se presente la querella y sobre eso ya actuará la situación. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.